La noche anterior se registró un hecho de intolerancia entre los sectores Tierra Santa y Libardo Alonso. Según versiones de la comunidad, dos hombres protagonizaron una riña en donde se agredieron con arma blanca. Este hecho cobró la vida de Freddy Alonso Clavijo Carrascal. La otra persona involucrada, identificada como Manuel Yesid Urquijo Contreras, de 28 años de edad, resultó gravemente herido. Según la Policía Nacional, quien atendió el suceso, estas dos personas fueron trasladadas al Hospital Emiro Quintero Cañizares. Sin embargo, Freddy Clavijo falleció ante la gravedad de sus lesiones. Asimismo, aseguran que esta riña se originó por diferencias personales y a ello sumado el consumo de sustancias psicoactivas. Al parecer tenían diferencias personales. Ambos contaban con antecedentes judiciales por diferentes delitos y el consumo de licor y aparte después, posiblemente esas diferencias personales los llevaron a cometer esa riña. Una de 28 años, el cual fue víctima de agresiones con arma blanca, arma cortopunzante, la cual le manifestaron o se presentaron varias heridas en miembros superiores con una lesión importante de origen vascular. El paciente actualmente se encuentra bajo observación y vigilancia del mismo y hemodinámicamente estable. La otra persona, de 33 años, ingresó herida, pero el paciente ingresó en muy malas condiciones. Fue valorado por los médicos que se encontraban de turno. Se realizaron maniobras de reanimación debido a las lesiones de alta gravedad que tenían y el paciente lastimosamente no se pudo restablecer la circulación espontánea. La Policía Nacional manifiesta que capturó a Manuel Yacid Urquijo por los hechos registrados y será entonces en su salida del hospital donde se da inicio el proceso investigativo. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional por los hechos ocurridos por el homicidio del anterior y desde luego se pasó a cirugía para intervención médica y se está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación dando a conocer los hechos en materia del suceso del homicidio. Este hecho de intolerancia con desenlace fatal se suba a los que se han venido registrando en Ocaña. El llamado de las autoridades es a la prudencia y tolerancia por parte de la comunidad para evitar que más personas sigan perdiendo la vida en medio de estos sucesos.